Argentina de la UCA, porque un nuevo informe revela que el desempleo se estancó alrededor del 10% y que, digamos, además está creciendo el subempleo inestable. Y le vamos a pedir a Eduardo que nos explique todo esto. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Mura. Eduardo, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por le contarnos. Al contrario, gracias por atendernos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este trabajo? Sí, a ver, nosotros tenemos un relevamiento del año 2015 y ahora estamos presentando el del 2016. Y lo que surge es que el nivel de desocupación es muy similar entre los dos años, un poco por arriba del 9%. Y lo que se ve es un empeoramiento de la calidad del empleo, como el empleo, lo que nosotros denominamos empleo pleno, que es un empleo que tiene todos los derechos laborales, disminuyó de un 43% de la población económicamente activa, un 41%. Y lo que se amplió fue el empleo precario, que es un empleo conocido generalmente como empleo en negro, y lo que son las changas, que pasaron de un 15% a un 18%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es una situación alarmante del mercado de trabajo, pero que hay que tenerlo en cuenta para las futuras medidas, de cómo lo que son las inversiones, y que sean inversiones productivas, y que generen puestos de trabajo. Como cuestión positiva, ¿esto qué es lo importante? Que estos datos ya tienen un poco en cuenta el cimbronazo de lo que fue el poner en línea algunas variables más económicas, como el tipo de cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos como un piso más fuerte para las posibles inversiones y la posible mejora en los futuros. Recién usted dijo, esto tiene un poco en cuenta. ¿Qué significa esto tiene un poco en cuenta? ¿Lo tiene en cuenta o no lo tiene en cuenta a todo lo que ha sido esta administración que ya ha cumplido un año? No, sí, lo tiene en cuenta en realidad, porque algo que trajo un poco de costo al mercado de trabajo fue la devaluación, que parte de eso se transmitió a precios, y eso desaceleró mucho el consumo, como volumen, el consumo de los hogares. Y en ese sentido, bueno, ese cimbronazo ya lo asumimos con estos valores, que indican algo que es un toque de alerta, pero que no es preocupante. Claro. Digamos, ¿cuánto más grave está la Argentina en este año con respecto a la medición del año pasado? ¿Cuál ha sido el corrimiento, por definirlo de algún modo? Bueno, con respecto al mercado de trabajo, es una baja del 2% de la población económicamente activa. ¿2%? ¿Esto qué representa? ¿Cuántos puestos de trabajo serían? Eso representa más o menos, digamos, a ver, un 18, 300 o 400 mil puestos de trabajo que cambiaron de ser de una calidad buena a baja calidad, ¿no? Más o menos sería ese nivel, que no fue pérdida de empleo en sí, sino una disminución de la calidad. Digamos, uno lo piensa como si fuera una persona, pero en realidad es como que baja el nivel de calidad y descienden todos, algunos, un escaloncito en ese nivel de calidad. ¿Pasaron de ser, digamos, empleados bajo relación de dependencia a ser empleados en negro o a ser en cuenta propista? No, bajaron de tener un empleo con todos los derechos, con los aportes jubilatorios, logra social, a ser un trabajador en negro. Y el trabajador no registrado, ese trabajador en negro, capaz que perdió eso que tenía, que igual era endeble, pero era lo que él podía conseguir, y se tuvo que resguardar en una changa, o en una venta ambulante, o en un cartoneo. Eduardo, ahora, esto es lo que registra, o sea, 300 mil trabajos menos serían, ¿no? 300 mil personas que modificaron... Y que disminuyó su calidad de empleo. Alteraron exactamente su condición laboral. Esto es del año 2015 al 2016. Ahora, yo no sé si usted lo tiene ahí a mano del archivo, lo tiene en la memoria, ¿no? Del año 14 al 2015, ¿hubo una tendencia similar o acá esta tendencia empieza a moverse con el cambio de gobierno? ¿Cómo operó en el mismo gobierno que era el anterior? Sí, entre 2014 y 2015 hubo una mejora del mercado de trabajo. Hay que tener en cuenta que se dio en un contexto, que era un contexto de elecciones, que es así siempre, para decirlo así rápido, como que el gobierno en un año eleccionario pone toda la carne en el asador, es decir, desarrolla todas las gestiones y los recursos. Poner a recursos como para mantener la mejor calidad del empleo posible. Y lo que sí es muy importante es, para lo que usted está haciendo es un poco a largo plazo, son muy importantes las mejoras desde el 2004 que nosotros empezamos a medir hasta el 2008-2009, ¿no? La salida de la crisis de toda la ley de convertibilidad y las políticas neoliberales tuvieron un desarrollo del Producto Bruto muy importante, generación de puestos de trabajo hasta el 2008-2009. Y después ahí empieza como un proceso de estancamiento. Estancamiento. Claro, claro, por diferentes razones, como un modelo que estaba muy basado en el mercado interno que se fue agotando, ¿no? También cuestiones internacionales que fueron cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros venimos marcando desde hace muchos años es el estancamiento, ¿no? Desde el año 2009-2010 en adelante. Claro, claro, claro. Y después de, mejor dicho, antes del 14, del 13 al 14, o del 12 al 13, 2012-2013, 2013-2014, ahí la curva cómo mostraba, ¿qué mostraba? ¿Mostraba también un crecimiento del empleo, de este empleo bueno, genuino, o había una merma y empieza a subir con las elecciones del año pasado? No, lo que hubo una mejora fue en el 2011. Ahí hubo una mejora importante, ¿no? Que mejoraron la mayoría de los indicadores que como en el 2008-2009-2010, que se estabilizan un poco a la baja y después mejoran un poco en el 2011. Y después una leve desmejora y casi una constante del 2012 al 2015. O sea, en los años donde hay competencia electoral, ¿sube el empleo? En general, sí. Sí, suelen estar asociados. Pero siempre pensemos que son variaciones de 1% o a veces el 1,5, que no son grandes variaciones. Lo cual nos hace pensar, y no hay que tener muy en cuenta, que estamos ante problemas estructurales. Perdón, perdón, se me está perdiendo la señal. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, que son pequeñas variaciones del 1, del 1,5%. Sí. Y lo cual nos hace tener en cuenta algo muy importante, que son problemas estructurales. Es decir, que no se van a solucionar en la constructura ni en el corto plazo, ¿no? Es que como las mejoras muy, muy importantes posibles se dieron hasta el año 2008-2009. Y después entramos como en un amesetamiento. Que si uno busca así las pequeñas variaciones, aparecen estas en los años electorales o un empeoramiento entre el año pasado y este. Pero los grandes números, lo que indican es cuestiones estructurales. Y como una parte de los trabajadores está en un sector informal de la economía, ¿no? Y que ese sector informal tiene muy bajo nivel de retribución, muy bajo el nivel de productividad. Y algunos de ellos, que además son trabajadores no registrados, como tienden a estancarse y se forma ahí un núcleo duro de la precariedad laboral. Y cada vez van perdiendo más empleabilidad. Y va a ser cada vez más difícil rescatarlos de ese lugar que estamos. Claro, claro, claro. Por último, Eduardo, usted nos decía, nos explicaba, que del año, digamos, en el último tramo de la gestión de Cristina, se había generado empleo de buena calidad, ¿no? De alta calidad. Y que ahora se mutó durante este año. ¿Cuánto empleo se había generado? ¿Qué porcentaje es? ¿Cuántos puestos de trabajo son los que se generaron en esa alta calidad de empleo? ¿Y cuántos se le contrasta ahora que han mutado, no? Bueno, usted me decía 300.000 puestos son los que mutaron. Sí, siempre son valores bajos que podrían ser, hablando de empleos de calidad, podrían ser, es un 0,5, podría ser 100.000 puestos, ¿no? Siempre estamos hablando de una cifra relativamente baja para el volumen de la población económicamente activa. Por supuesto que al que le toca es una tragedia, ¿no? Si alguien que tiene calidad lo pierde, personalmente es una tragedia. Pero a nivel de grandes valores agregados a nivel nación, siempre estamos hablando del orden de 80.000 o 100.000. Lo que pasa es que acá hay, no solamente que se lo contrasta con hechos de la realidad, sino también con denuncias que hay, de la gran cantidad de nombramientos que hubo cuando prácticamente el gobierno anterior ya se sabía que iba a salir del poder. Entonces, en ese sentido, era casi lógico que se diera este resultado del cual estamos hablando hoy, ¿no? de la modificación de cerca de 1,5, ¿no? De puestos de trabajo. Claro, eso con respecto al empleo público, ¿no? No, no solamente empleo público. Hay empresas que no son necesariamente totalmente públicas. Caso Aerolíneas Argentinas, hay un montón de empresas que no necesariamente son públicas. Bueno, eso lamentablemente son cuestiones de la coyuntura, ¿no? Que es muy lamentable. Lo que los argentinos tenemos que plantear es dejar de pensar en lo inmediato, en lo electoral, en la coyuntura, y diseñar políticas de Estado, ¿no? Que sean consensuadas, no solo por el sistema político, sino también por la sociedad civil, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de base, ¿no? Para que independientemente del gobierno de turno, se puedan continuar esas políticas de Estado, ¿no? Ese sería un gran desafío que tenemos. Sí, 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 seguramente. Le agradezco mucho, Eduardo. Ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, por nada que tenga. Muy buenas tardes. Chao, buenas tardes. Eduardo Donce, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Hay tantas cosas, ¿no? Que uno, en una expresión de deseos, quisiera que ocurran. No solamente las políticas de Estado para generar empleo, qué sé yo. Hay tantas. Regalos para todos. El fútbol para todos gratis sería bárbaro. Pero el problema es que sale plata y que para vestir a ese santo hay que desvestir a otro santo. Entonces, pero sería buenísimo que haya el doble de plata para poder vestir a todos los santos, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos. Acá lo que yo veo es que cambia el gobierno, el que fuere, ¿no? Cuando se vaya este gobierno va a venir otro que va a decir todo lo que hizo el gobierno de Dios está mal. Y se hablará del neo-neoliberalismo. Porque ahora cuando se habla de Menem es el neoliberalismo, ¿no? Entonces el de Macri va a ser el neo-neoliberalismo. Y si no se hablará del populismo y se hablará del neopopulismo y así. Entonces van y llegan y modifican y alteran todo. Y parece como que va pasando el tiempo y no nos damos cuenta de que hay cosas que podrían ponerse de acuerdo realmente y dejar las emisiones personales de lado, ¿no? Hoy me entero de que muchísimos diputados votaron la ley de reforma del impuesto a la ganancia sin haberla leído. No la leyeron. Mira qué lindo. Un diputado que con su voto está avalando todo lo que otros supuestamente lo hacen bien. Pero resulta que encima lo habían hecho mal. Porque Kichirov admite y pide una fe de ratas porque se había equivocado en 40.000 palos. Una pavada. Pero se había equivocado. Y resulta que hay legisladores que votaron sin haber leído. Confiar. Yo confío en Kichirov. O sea, yo no confiaría en Kichirov. Pero hay gente que confía en él. No quiere decir que porque no confía en Kichirov...